No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobiernos de nuestro país para que nos brinden seguridad, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios. A los medios de comunicación, a las autoridades gubernamentales, al pueblo de México y al mundo entero. Ya llevamos 15 meses que nos presentamos en la comunidad de Alcocacá, municipio de Chilata de Álvarez Guerrero, que con nuestra presencia conmovimos a todo el pueblo de México y al mundo entero. Estamos aquí presentes para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace 15 meses nos acusó de que somos delincuentes, que volvemos a recordar que no somos delincuentes, somos niños comunitarios que apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad indígena náhuatl, que se desciende en un estudio de proceso aquí de Herrera Guerrero. Una vez más, exigimos al gobierno de México para que apoye a las nueve indígenas, a los 14 huérfanos y a los 34 indígenas desplazados que salieron movimientos en la comunidad de Alcocacá, municipio de Chilata de Álvarez, por el curso delictivo Los Ardillos, que avanza de tanta delincuencia y discriminación a los pueblos indígenas de México. Estas son imágenes que no deberían de suceder en ningún país del mundo. Este pasado sábado un grupo de aproximadamente 30 niños de entre 6 y 11 años, se integraron a la policía comunitaria en el municipio José Joaquín de Herrera, en la montaña baja del estado de Guerrero. En un discurso realizado durante su presentación, los infantes exigieron al presidente López Obrador que apoye a nueve viudas, a 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, quienes fueron víctimas del grupo delictivo conocido como Los Ardillos. Los menores pertenecientes al poblado de Ayawaltempa, realizaron también una marcha por las principales calles de su comunidad, en compañía de otro grupo de pequeños que se habían integrado al grupo policial en enero de 2020. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la cual forma parte este grupo policíaco, exigió al gobierno federal soluciones para sus demandas y anunció que si en los próximos días estas no se cumplen impedirán la instalación de casillas en sus comunidades durante la jornada electoral del 6 de junio. En el municipio de Chilapa, el grupo criminal Los Ardillos mantiene una guerra por el control del territorio para el trasiego de estupefacientes, por lo que no cesa la violencia desde que en 2015 los grupos autodenominados comunitarios irrumpieron en el territorio, dejando cientos de muertos y obligando a otros tantos a desplazarse de sus hogares. En 2020, cuando se anunció la integración del primer grupo de menores a la policía comunitaria, el gobierno del estado se pronunció por el respeto de los derechos de la niñez y dijo que su participación no debería ser alentada. Los grupos de autodefensa en ese estado aparecieron en los años 70 del siglo pasado, y resurgieron nuevos grupos a partir de 2013 con el aumento de la violencia en la entidad. En un diagnóstico realizado por el gobierno del estado en enero del 2020, ubicó 14 grupos criminales en la entidad, que se encuentran enfrentados por la disputa del control del territorio guerrerense, lo que ha dejado una estela de homicidios dolosos, desaparecidos y desplazados. El gobierno del estado ubica al cártel Jalisco Nueva Generación con Presencia Nacional que opera en la región de Tierra Caliente, y en algunos municipios de la Costa Grande. El grupo de los Beltrán Leiva con Presencia Nacional y que tiene control en el puerto de Acapulco. Los Caballeros Templarios con alcance local tienen presencia en los municipios de Arcelia, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Kutzamala de Pinzón, Tlachapa, Coyuca de Catalán, Cirándaro, Ajuchitlán del Progreso y Tlapeuala. Los nueve municipios de la región de Tierra Caliente. Asimismo, la familia michoacana con presencia nacional y que mantiene el control en la región Tierra Caliente. El grupo local Los Artillos, según el documento, tiene el control en los municipios Tíxtla, Chilapa, Olinala y Quechultenango. Otro grupo delictivo local es el de Gente Nueva con Presencia, según el gobierno del estado, en Iguala, Teloloapan, Ixcapuzalco, Apáxtla de Castrejón, Canuto, Neri, Huitzuco, Vilcaya, Tetipac, Tepecuacuilco, Cocula, Cuetzala del Progreso, Ixcateopan y Taxco. Además, el Cártel de Sur que es local y con presencia en Chilpancingo y municipios de la zona centro, según cita el informe. El grupo local Guerreros Unidos que tiene gente en los municipios de Teloloapan, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Cocula y Cuetzala del Progreso. El Cártel Independiente de Acapulco, que también es local, tiene presencia únicamente en el puerto. Asimismo Guardia Guerrerense, local, con presencia en la Costa Grande y Sangre Nueva Guerrerense, también local, igualmente se disputa el territorio en la Costa Grande. En la Costa Grande también operan los Viagras, además de los Cornudos, que también tiene presencia local y solo en la Costa Grande.